El fin de semana ha existido gran demanda por parte de los guayaquileños que han acudido a los centros de inoculación manejados por el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, en la unidad educativa Cristóbal Colón, ubicada esta unidad educativa en el sur del puerto principal, este sábado acudieron aproximadamente 400 personas para ser inoculadas. Aquí se aplicaron la primera, la segunda y la tercera dosis contra el COVID-19. Otro centro de salud que ha existido gran demanda es el del Cisne, esto es en el sur del puerto principal, se estima también que acudieron entre 400 a 500 personas. Nos encontramos en vivo a esta hora en el centro de salud de La Pancho Jacome, esto es en el norte de Guayaquil. En total, 30 centros han sido habilitados entre ayer sábado y el día de hoy por parte del gobierno. Se estima que durante estos días aproximadamente 8 mil guayaquileños han acudido o residentes de acá de la ciudad han acudido a recibir el fármaco contra el COVID-19. Esto ante el incremento sostenido de casos de COVID a nivel nacional y la incidencia de la variante Omicron. La vacunación contra el virus no se detiene ni los fines de semana, pues el propósito es que la población tenga alternativas para inocularse. Es importante y yo le quiero también comunicarle a todas las personas que se vacunen, porque es importante también porque este documento es el que lo permite a uno ingresar a todos los sitios. Mucha gente que no está vacunada, hoy en día han dado las noticias de que en los hospitales se ha encontrado gente que ni siquiera se han tenido ni la primera ninguna vacuna. Entonces, hay que irse a vacunar, hay que irse a vacunar porque esto es terrible. Tenemos la obligación de irnos a vacunar para ayudarnos a nuestra familia y a nosotros mismos. Claro que es necesario, por el motivo de que así se va, poco a poco se va dejando lo que es el COVID, porque así nos estamos cuidando. El plan de vacunación contra la COVID-19 ha alcanzado a más del 85% de la población mayor de cinco años con una primera dosis o única y el 79.6% con una segunda dosis. Recordamos que hasta las 3 y 30 de la tarde los centros de inoculación van a recibir a los pacientes, van a recibir a los ciudadanos que no han sido inoculados. Están aplicando la primera, la segunda y la tercera dosis.